Y en 90 minutos conocimos la historia de Kevin Tejedor, un niño de 13 años que se quemó con pólvora este fin de año. Kevin y su familia dan un mensaje a todos los colombianos para que su historia no se repita. Kevin es un niño de 13 años que vive en el barrio Terranova de Jamundí y que cuando se encontraba manipulando pólvora el pasado día de las velitas no midió las consecuencias de sus actos. Yo iba a prender una caja que no tenía pólvora y tenía un tumbarrancho en la mano, entonces la candela, el fuego de la candela le dio a la mecha el tumbarrancho y me prendí y no le alcancé a tirar. Y vino el momentico, pues yo no había visto, sino que cuando me vi los zapatos llenos de sangre, ahí me volteé a mirar la mano y estaba toda abierta. Pues ese día estábamos trabajando y resulta que Kevin yo le había advertido que no saliera porque estaban quemando pólvora y él un momento u otro me descuide y él se me escapó, se fue. Se fue para como a dos cuadras de aquí donde vivimos y se encontró con unos amigos que ya estaban jugando con pólvora. Su madre asegura que según el dictamen médico, las lesiones de sus heridas pudieron haber sido peor. Nos mandaron para el HV y allá dijeron que eso era para regeneración de tendones, que gracias a Dios no le amputaron los dedos porque habían dicho que le amputaban los deditos. Mientras tanto, Kevin se encuentra incapacitado y espera algún día poder recuperar con terapias la movilidad de su mano que se vio afectada con la explosión del tumbarrancho. Mi mensaje es para todos los niños de Colombia, de Cali, todos los países que los invitan a quemar más pólvora. Mira lo que me pasó, eso me pasó por así no hacerle caso a mi mamá, lo invito a que no quemen más pólvora.